La defensa del planeta tiene que ser una de las líneas estratégicas para cualquier organización sindical y desde luego para cualquier organización que busque la igualdad social y la justicia. Sin acceso a los recursos básicos, sin acceso al agua, sin acceso a las tierras productivas, sin acceso a la energía, no podremos estar hablando de una verdadera justicia social y una igualdad entre los hombres y las mujeres. Por tanto, la defensa del planeta es una de las defensas y de las luchas más materiales que hay para los hombres y mujeres de cualquier sindicato, de cualquier organización política que busque la igualdad entre sus miembros.